¡Esto es Moffle TV Show! Yo he conocido tres tipos de mujeres La que oculta su edad La que no acepta su edad Y la que se aumenta la edad Las mujeres que ocultan su edad Normalmente son las artistas Las que dicen ¡Ay, no! No puedo revelar mi edad Porque después los fan, los seguidores, bla, 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 bla Las que no aceptan su edad Son las que viven en el pasado No viven en el presente No se dan cuenta que cada vez que saludan ya Pues empieza el doble saludo por aquí Las arrugas se empiezan a notar Son las típicas que se gastan como dos mil dólares en crema Como un dique para amagar y no usar botox Y hay las que se aumentan la edad Para que ellas digan ¡Ay, tengo cincuenta! ¡Guau! ¡Qué joven se te ve! Pero mentira Tienen como treinta y cinco Pero parecen de cuarenta y cinco Hoy me voy a detener A hablar de las mujeres que no aceptan su edad Casi todas van al gimnasio Mamita bella Escucha bien Papel y lápiz, mija Por madre que te pare de cabeza Para que la sangre te diga aquí Se te vea rozagante Si te vas a poner botox en la cara ¡Chévere! Pero escóndete la mano, el codo y el cuello ¡Oyes! ¡Para! Dale suave con el botox Si no, tú dices ¿Qué fue, amiga? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Súper bien Estoy feliz ¡Ay, estoy triste! Se te ve igualita Porque no puedes mover ningún músculo de tu cara Hoy, terrible Por más que te pongas botox Que hagas ejercicio Que te haga liposucción La piel se cuelga, mamita El tiempo no para Más bien disfruta tu edad ¡Disfruta tu vida! Cada momento Y cada etapa Es importante Sé feliz Como mi siguiente invitada Que es peladita Pero yo no quito Porque oculta su edad ¡Con ustedes, Sofie Mel! Sofía Andrea Nieto Molina Nació el 26 de febrero A las 9 de la mañana Pisciniana Desde pequeña se destacó en la música En el género pop Y ahora está ganando terreno En el género urbano con el trap Trap, 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 trap Es la mayor de tres hermanas Y el orgullo de toda la familia Tiene una voz privilegiada Le ha abierto conciertos a Shakira Ha compartido escenarios Con G. Balvin, Bad Bunny, Pluto y Trevely Dentro de sus hits Tenemos ni Diabla ni Santa Y hoy Nos va a confesar Si es Diabla Santa o Tapiñada Con ustedes, Sofie Mel ¡Halo! Y aquí estoy nada más y nada menos que con Sofía Andrea Nieto Molina O sea, Sofie Mel ¿Cómo estás Marietta? Muy bien Ay, y tú eres Sofie A ver, espérame se me va bien Tú eres Sofía Andrea Nieto Molina Y Sofie Mel de dónde Es nombre artístico Pero Mel de dónde Mel, Mel, Melisa De melodía Melodía Ajá Pero ¿De la melodía de la música? De la melodía de la música ¿Ah, sí? Sí Ay, ella todavía es creativa La Marietta Oye, Marietta A ti se te va la necesitas Marietta, ñaña Porque tú Sí sabes que el sol es gratis Uy, sí No me quemo No te quemo No, yo me doy el sol y no me quemo Y tú, ya hermosa Te pones De pones que estuvieras desnuda, mija ¡Ah! No sabía qué ponerme Te metes igualita en tu piel Bueno, a ver Sofía Sofie Mel En mi monólogo Yo estaba hablando De las adefesiosas Que ocultan su edad ¿Cuántos años tiene? ¡Dile verdad! Tú, ¿qué quieres? Ay, ella quiere aparentarse Es una bebé, niña No, mi hijita No es eso Es la industria musical La industria musical Que es súper machista Ajá Entonces, no, por eso No, por eso Solamente por eso ¿Por eso? Por eso ¿Por eso no quiere decir Que tienes 35 años? No, no, tengo 35 ¡Dile verdad, mija! ¡Tienes 35 años! O sea Ya te ha de tu cama, mami No, no, tengo 35 ¿Cuántos años? 33 Casi le atengo Bien Casi le atengo 33 años Ah, 33 años Pero Sí podría aparentar De unos 24 Por ahí Rosando Pero Rosa No, mamita Ah, pero 33 Sí, sí No te ponía la edad Pero yo dije A esta vez Tengo que sacarle la información O sea que tú Oculta la edad Es por la industria No por los hombres No ¿No? Ni porque me acomplejo Yo de mi edad Nada Solo por la industria Pero bueno Aquí públicamente Se va Públicamente Se fue al desastre Todo el secreto Macabro Que habías hecho De tu edad Señora Aquí lo sabemos Tiene 33 años Sofía Andrea Nieto Molina Ahí está No me tiras Sofía Me la vea amarillenta Este es el dinero Urbano tuyo Mija Me sorprende una chica Que de repente Se cerraba en el baño A escuchar jazz Y ahora está Este Adictiva ¿Cómo es la canción? Adictiva Aunque no lo acepta La oferta fue por tiempo limitado Ya no se aceptan devoluciones Creerte y volver contigo Solo sería cometer un error Maja Maja No Esta movida también es adictiva Ya no Comete Comete No cuento Yo digo Esas letras Esas canciones De adictiva Ni diablo Ni santa Ni diablo Ni santa O te apiñada ¿Qué quieres? A veces te apiñada Eso Eso es tamán Te apiñada Ni diablo Ni santa No Para mí Esa es una de las mejores canciones Ahora es que sí Me impactó muchísimo Porque Era algo nuevo Nadie antes Como había escuchado Una letra Un género urbano Cantado por una mujer Diciendo cosas tan fuertes Como lo que dice esa canción Yo creo que también Las mujeres como que El modelo El modelo El modelo El modelo El modelo Yo era Dios mío Quería ver Que no pasaba Sí, sí La verdad que sí Lo amarramos Le quemamos el carro Al pobrecito Así que no Y yo te había hablando Y decía Exacto ¿Qué mensaje Le estamos dejando A la juventud Con estas canciones? Yo creo que es como Como Fue como Para mí Fue una canción Por más Cursi que suene Y todo Para mí Es una canción Protesto Ah, a ver Cacho ¿Por qué? Porque Yo quería decirle al mundo Que no necesitamos Las mujeres Encajar en nuestro estereotipo O sea No necesitamos ser Ni diablas Ni santas Para hacer lo que queremos O sea Puedes tener la carita dulce Y en la noche Eres una loba Exactamente No me entiendo No, es que yo quería ser urbano Por muchos años Estaba buscando un productor Para hacer reggaetón Yo quería hacer reggaetón Condembo El puro reggaetón Así como Tego Calderón Exacto Pa' que te lo voce Pa' que te lo Ah, no, esa canción Sí Y quería hacer algo como él Ya Exactamente Como la de Yankee La Gasolina Algo así Y no Y los productores O sea Me decían Para qué quieres desperdiciar tu voce Me reían Me dejaban meses Esperando por una maqueta Bueno ¿Y qué querían que cantes? Pop Balada Romántico Y yo no quería cantar eso Que me decían Que mi carita Me sabía A la muchachita ¿No? Un poquito ¿Ya? Dicen que mi cara Era muy angelical Es verdad Es verdad Yo sé que es verdad Pero ya pues Por eso es que quería Por eso la canción Dice No necesito ser Ni diabla Ni santa ¿Y tú la escribiste la canción? Yo la escribí junto a ¿Y tu mamá sabe Lo que tú estás escribiendo? Mi mamá no sabía ¿Ya? Yo no sé Nadie supo que me fui a Nueva York A escribir A juntarme con estos dos productores Y a escribir esta canción Señora ¿Te estás enterando ahorita Que tu hija En esa edad No era ni diabla Ni santa Así sabes ¿No? ¿Cuántos años tenía Cuando hiciste esa canción? En el 2015 Hace cuatro años O sea ¿Esa fue tu primera canción Que lanzaste? Ajá Yo tenía una que tuve Que también con la vara Que te fuiste Te mediste Ajá La verdad es que Creo que tenía tanto adentro Por decir Que cuando fui a donde Ya muchos productores Me habían dicho No Eso no dicen las mujeres Tu cara es muy angelical Mejor hagamos algo más fresita Yo creo que como tenía tanto Tanto por decir Tanto que desahogar Que salió a la primera ¿Y quién fue el productor de esa canción? Nápoles y Randy Whisky ¿Esos son qué? ¿Son famosos? Bueno Yo no conozco mucho la historia La industria Pero Sí, sí Son muy muy reconocidos Más que todo afuera Y tú En tu mente Sigues queriendo hacer reggaetón Rap Es que amo el urbano Por ahí rapié en Quiero verte sufrir En esta canción No quiero verte sufrir No quiero verte Esa canción es que es público Cantarán un paso Y ahí medio, medio rapié Bye Sin pena te digo Bye, bye No me importa lo que vaya a pasar Porque yo sigo Rapiente Indiferente A todo lo que digas Mejor dímelo de frente Es rapié un poquito Es verdad ¿Por qué no te rapeas con Gerardo Mejía? Ay, sí Sería un sueño hecho realidad Sería un sueño Sí, pues no Como que De verdad Que ahora están haciendo así Los cantantes Están juntándose Los jovencitos Con los viejos Sorry Gerardo Mijo Pero tú ya estás así Ya estás 50 Pero sí Pues obvio Entonces ahí acá Paras La gente que está allá Y la gente que está acá Eso están haciendo ahora Bueno, de hecho Hice una canción con Jovelly y Randy Que se llama Ponte pa' mí Ellos son como De la vieja guardia Del género urbano Y con ellos hice una canción Que fue como que Y Tuntún también ¿Con quién fue que hiciste? Con Marco Silva Un artista argentino Argentino famosísimo Con ese abriste a la Shakira Sí, a la Shakira Qué bebé tía O sea que Para abrir a la Shakira Para abrir un concierto De esa magnitud ¿Qué se necesita? Primero Imagino yo Palanca Bueno, un poco Un poco Sí, pues ñaña Porque tú puedes decir No, yo tengo una voz excelente Pero si nadie te he escuchado Entonces Palanca Sí, bueno Ahí Marco se encargó De presentar Como su música Y hablar con el productor De la gira De Shakira Del Dorado World Tour Y ¿Y conociste a la Shakira? Sí, la conocí Y le dijiste Yo cantaba como tú Sí Casi le canto A ver, canta Se me acaba el argumento Y la metodología A ver Una cosa Estación 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 Besos Besos ¿Y esas besos? ¿Esa canción cuándo fue? ¿En qué año? Eso fue cuando me fui a Barcelona Yo dije Ok, voy a hacer lo que me dicen los productores Voy a hacerles caso Y voy a grabar un disco pop melódico Que era lo que todos los productores me decían que tenía que hacer Porque iba a tener éxito Besos de caramelo Besos de... Bueno, esta es una canción que me invitaron a ser parte para una fundación que se llama Make a Wish Spain Que es una fundación que se encarga de cumplirle sueños a los niños A los tíos Y bueno, no me podía negar, obviamente Con muchísimo gusto lo hice Grabamos el video antes de empezar a hacer el disco que hice allá Que nunca lancé Porque no me gustó Al final era pop melódico y yo quería urbano Ah, o sea que es que Desde ahí tú dijiste si yo lo hago Pero me voy a lo mío O sea, yo dije voy a probar Ok, será que todo el mundo tiene razón Vamos a ver Entonces fui, grabé el disco Escribí las letras Porque no me dejaron intervenir en las melodías En la producción, en el arreglo musical Eso también a mí como que me tuvo cruzadas de brazos Y me sentí como un poco impotente Ya al escuchar el resultado final No me convenció al 100% ¿Y a qué canción era? Cuéntame un pedacito de alguna canción De alguna canción, a ver De esas que a ti no te gustaría cantar Tú pareces mago Yo me invento vidas Es que no tengo para desaparecer Cuentos paralelos, dos direcciones Ya no se sabe la canción Y ya no me acuerdo Pero no importa Yo creo que ya no me acuerdo Sí, de repente Es que cuando eres tú No, es como que estuvieras cantando Una canción de Céline Diogo Laura Pausini De Laura Pausini Fue, o sea El disco en realidad se escucha como Laura Pausini El sonido Fue masterizado en Nautilus En donde masteriza Laura Pausini O sea, fue como un disco guau Y a la hora de la hora Cuando yo lo escuché Fue como que No No, o sea No soy yo Y con todo el dolor Fueron como ocho meses De trabajo Y todo el billete gastado Coñaña Imagínate Tu mami te apoya en esto Tu familia te apoya Cuando tú dices Si te quiero ser cantante Voy a ser cantante Yo Mucha gente lo toma mal Porque Yo en realidad No quería ser cantante O sea, mi sueño de chiquita Siempre fue Me veía en un escenario Y con mi música Y a mi estilo Y como yo soy Pero Lo veía muy difícil Ya Entonces yo no Me negaba O sea, fue como una cosa Me resistía Y muchísima gente Del medio Aquí y afuera Me decía que es una carrera Muy difícil Bueno, me llenaron de miedos Y yo la verdad es que Desistí Y entré a la universidad Estudié ¿Y qué estudiaste? Marketing Publicidad Administración de empresas Si, nada Que me estés Administración Pero igual cualquier carrera Te sirve Porque marketing Te ñaña Estás bien marketeada Ahorita Yo te veo tu video Y digo Esta mano O sea Te marketeó bien También los productores Y todo Pero se ve que Hay un trabajo detrás Cuando yo vi Tu video Ni Diabla Ni Santa Yo dije Qué bacán Qué bacán Este video De verdad O sea Estás en Karol G Para mí El mismo nivel Así Sí Bueno La productora Es quien hace los videos Para allí Balvin Karol G Maluma Niquillanda No te están perdido Está bien Está bien Bueno Y ya Entonces Te fuiste ¿Has vivido En Estados Unidos? Viví en Cuba Porque Estudié actuación Estudié actuación allá Pero también Intenté hacer reggaetón En Cuba Y tampoco No No Entonces Me fui A Regresé Y de ahí Me fui A Barcelona Y ese es tu género ¿No te quieres ir para otro lado? Yo creo que lo urbano Siempre va a ser lo mío Ya sea como Por ejemplo Lo que saqué ahora Que se llama Loquita por ti Que es un poco más Pop urbano Pero no deja de ser urbano O sea Si me ponen a cantar Una canción De Celine Dion Yo cantaba El Ave María En la iglesia O sea Cantaba todos los domingos Pero bueno Ya está bien Está bien Esta niña Tiene que hacer Lo que le nace Lo que Lo que tus padres Dijeron en un momento Lo que te haga feliz Bueno sí Sí ¿No? Tu mamá Te dejó ir Aunque ahí te tenía No en realidad Como Yo no quería ser cantante Este Mi mami fue la que Como que conspiró Y me dio como La patadita Para que sea cantante En realidad Ella fue la que Y bueno Y toda mi familia también Sí Y todos están orgullosos Déjame decirte Sí sí Todos están felices No tanto con Ni Diabla ni Santa Como Mentira Tu mamá Mira Yo ya la conozco O sea Mami La mamá Solita baila Ni Diabla ni Santa Me siento Encerrada en el cuarto La mamá está bailando Y hace hasta coreografía Bueno de hecho Cuando yo hice la canción A la primera persona Que le mostré Fue a mi abuelita Tu abuelita Y mi abuelita Deja de rezar el rosario Tres veces al día Ya Y mi abuelita me dijo Si es lo que te hace feliz Lánzalo Ya tengo el visto bueno No necesito de nadie Con tu abuelita La cae el café Y la uvita Que te da siempre Oye Ahorita yo te digo Ñaña Tú vas a triunfar Ya te voy a atender Como tu abuelita Amazin Tour Travel Group Somos una agencia de viajes Con amplia experiencia No vendemos viajes Brindamos experiencias únicas E irrepetibles en familia Nuestros clientes satisfechos Son nuestra mejor carta de presentación Te llevamos donde siempre quisiste ir Somos Amazin Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños Ah mira como tu abuelita Lolita te atiende Humita con café molido Así que te gusta no Ya que bestia Para que veas que Cafecito molido Ah gracias Tú le pones salsa tomate al café no Que diga a la humita no Ay ya no No Ya está bien bueno Ya sé que te gusta el verde Ya sé que Aunque Aunque ¿Cómo sabes que me gusta el verde? Porque sé que te gusta el verde Mamita yo soy todo de tu vida Si hasta los enamorados que tuviste Cuando te escapabas Y que no te dejaban ir Porque el niño era medio borrachoso Todo así amiguita Te estaba atorando Si No te lo voy a hacer quedar mal ahorita Porque ¿Qué tal esta la humita rica? Está ringuísima Yo la hice ¿En serio? No Me estaba amajando todo Te pregunto yo ¿De verdad era buena alumna o copiabas? Dímela plena Las dos Las dos Viste señora Usted está engañada A mí no le importaba Engañada A mi vida Ay mi hija La mejor alumna falsa Yo sabía Que algo había detrás Y había copiado en el colegio Sí copiaba bastante Y bien Y bien Sabía copiar Claro O sea el profesor se daba la vuelta Y tú ya No yo cumplía los puntos En física Odiaba física Y contabilidad Entonces Yo estudié en el nuevo mundo Y era la época en que Era siete sobre siete Y no te tomaban exámenes Solo lecciones Qué bestia Entonces sumaba la cantidad de puntos Para pasar y ya después Te fuiste No Nunca más Daba el examen Y ya lo completé Que solo quería pasar Dime nena Cuando tú hiciste ese examen de grado Que no estudiaste Porque yo sé Que no estudiaste Te fuiste ahí A tus danzas españolas Y la historia Dime si no es lechosa No estudió nada Pero antes de irse Cogió y rapidito repasó Y justo lo que repasó Le tomaron Qué bestia O sea yo dije Esta mancia Que no es que Ay Ay mi mamá decía Ay que divina Esta niña buena alumna No señora Se equivocó La niña Le tomaron junto Ese tema Y cómo sabe ¿Qué es? Dime ¿Cómo hiciste? ¿O de verdad Si tienes retentida? No Fue suerte Fue suerte Justo estudié Los dos capítulos Que me iban a tomar En history En literatura En inglés Literature Tres colegios tuviste ¿Cuáles han sido? El Delta Delta La moderna Y el nuevo mundo ¿Y por qué te cambiabas De casa Por el que te votaban? Ya hubiera querido Que me vote Este no En el Delta Porque a mi no le gustaba La educación Le pareció como Bueno La moderna De la moderna Me cambió el nuevo mundo Porque todas mis amigas Se fueron al Novelera Novelera Sí Todas mis amigas Y las 3 Era la mejor alumna No En el Delta Era la mejor Señora ¿Ustedes se confundirán? ¿Se saben dónde? ¿Hija? Ella Había 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 No 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 Pero Pero ¿Sabes qué? Me da ternura Escucharla Ella decía Hablaba tan orgullosa De su hija Ella nunca se ha escapado De la casa Y yo Ay Dios mío Señora Otra vez que no sabe La historia ¿Ah? Cuéntame Cuéntame que tu amiga Me contó Una vez que sí Te escapaste Pero te hiciste la calle Y te fuiste Jando otra amiga Dime la verdad Uy yo no me acuerdo De eso Ah no te acuerdo Yo tengo toda la información Tengo toda la información De cuando te fuiste De viaje Con Con una banda Uno contactaba El teléfono ¿En serio? A tu madre ¿En serio? Si yo fui de viaje Con una banda Sí Y me quedé La muy joven Todo que era en carro Pero Pero ¿Tú por qué Eres extremista Sofía? Porque yo Porque he tenido enamorado Guapisísimo Y uno Felicísimo Dios mío Qué bestia Niña Ya pues No soy materialista Y cuando uno come Deliciosos Sofía Lo más chévere Es pegarse El bajativo Respectivo Mira Mira ¿Ves? Primer bar Agítese Antes de cocinar No me lo voy a agitar Puede abierta Marilleta Te lo agité ¿Qué crees? ¿Echa pan? Ah, qué gusto No, es cóctel de menta Tome, 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 tome Ella, ella Está en ella Ella es ella Así Ay, se para Con el micrófono Ay, qué rico Te gustó ¿Te gustó? Sí ¿No? Ya estoy borracha Ya está No, bueno Es como que te tomaron Una cervecita No, está bien Está riquísimo Mira, este coctelito Que tú lo puedes tomar Comprar Y ya estás listo Te lo llevas a la playa Obviamente con sorbete Mira, a ver Sorbete ecológico Aquí uno usamos Uno cuida el medio ambiente Está riquísimo Y te llevas tú a la playa Y te traes la basura también No vas a estar dejando Basura ahí en la playa Tú sí cuidas el medio ambiente ¿Sí? Sí Sí ¿Y le das un consejo Así a la gente Que cuide? O si ves a alguien Que bota basura Yo justamente quiero aprender Aprender sobre todo este tema Y sí me parece como A veces innecesaria La cantidad de servilletas De cuchara, tenedor Que te dan de plástico Cuando tú puedes llevar Los tuyos en tu cartera Obvio, eso es lo que digo yo Ya El sorbet Tú puedes llevar tu sorbetito Y no coger Bueno, ahora En todos lados Están dando un sorbete de cartón Pero igual sigue siendo Contaminante Sí, sí Entonces creo que Nosotros, cada quien Puedes poner como Su granito de arena Bueno, ¿está bien? Si te gustó Está bien ¿Cuántos instrumentos tocas? Guitarra y piano Guitarra y piano ¿Y a qué edad aprendiste a tocar? El piano como a los 7 Y la guitarra como a los 15 Ah, o sea, ya O sea, estás bien, pues, ¿no? Es que te pregunto Porque según yo El piano se empieza Desde los 5 años, ¿no? Bueno, yo aprendí Teoría musical Desde los 6 O sea, tú naciste Con la vena artística Yo creo que sí Desde chiquita ya bailaba Cuando gritabas No sabías si gritabas O cantabas Con mi mami Con mi mami hablaron Sí, gritaba Gritaba ¿Por qué gritabas tanto? No sé, sentía como que tenía Mucho, mucho Mi voz potente Necesitaba como sacarla Y solo me pasaba gritando Todo el día Oye, ¿y tú practicabas En el baño? O sea, lo que me pareció Tan lindo ¿Qué sentías? ¿Que estabas en un concierto? ¿Qué? No, sentía más que todo Que tenía que cantar bien Como que no me salía Como cantaba Jewel Que es una cantante Que me encantaba Y Alicia Keys Que era otra Y Shakira Esas son las cantas Las que te escuchaste siempre Sí Las que me encerraba En el cuarto Y hasta que no cantara Como ellas No, no sabía ¿Y estudiaste en conservatorio? Canto fue como empírico Empírico Luego de eso Estuve como un foniatra Que es una persona Que se encarga De toda la parte O sea, ¿tú crees Que yo podría tener Ser una cantante? Aunque yo soy cantante Pero, perdóname O sea, yo Podría ser mi concierto Te escuchaba rápida Semi-corista Sí Sí, ¿verdad? Sí Sí Puedo escribirte las canciones Y tú las Oye, me parece Mira Yo quiero que Quieren que cante una canción Que me vaya a ser Pero a mí me gusta Un tema Yo te digo un tema Yo quisiera un tema De una mujer así Mujer empoderada Escríbeme la canción Ya ¿Cómo se llama el título? El título se podría Llamar este Mujeres al poder No Bien 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 Este A mí me gusta La mujer con pantalón No, también Mujeres con bigotes No, también No sé Cuña, ya dame la idea Si tú eres la creativa Mujer real Mujer Me gusta Mujer real Mujer real Mujer real Porque así soy yo Mira Rica Pasadita de rica Mujer real Mujer que come Verde Mojo Y esta niña no come Proteína No, si come Me obligo Me obligo a comer proteína Porque no me gusta Pero si Bueno, para cuidarte Para cuidarme Pero más como verde O sea, déjame decirte que yo En mis entrevistas Esta niña de verdad O sea, la veo como durita O sea, si vas al gimnasio Si algo hace No vas a calentar puesto al gimnasio Algo hace Oye, es que yo he visto a las mujeres que van al gimnasio Algunas van solamente de ojos secos Están viendo los machos que están por ahí Sí, uy, no, qué terrible ¿Tú no tienes novio? No ¿O no me lo quieres contar? No, no, tengo Mira que lo estás negando Te estás negando No, estoy casada con la música Ay, ese es el típico que dijeron Ay, no, no puedo hablar de los novios Porque después los falses te van Déjame terminarme de esto Ya, amigo, todavía te vas a seguir negando Tú aguanta Déjame ponerle Se tome todo el private bar Y le hago el ya Y no Para saber si realmente la mamá Me va a confesar alguna cosa Ñaña ¿Qué piensas de la música trap? Del trap Me encanta Pero no te parece que las letras son como muy fuertes Sí, son muy fuertes De hecho yo tengo dos canciones que sí tienen cositas fuertes Una de esas es adictiva Y de hecho era más fuerte La hicimos menos fuerte Pero me parece chévere porque creo que es como un proceso Ahorita como la juventud está diciéndole al mundo Que nosotros también podemos decir lo que queremos Creo que ya se va a equilibrar todo La balanza va a volver a estar A bajar sí Porque hay muchos niños cantando esas canciones ¿Tú qué ves cuando ves a una niña de 7, 8 años cantando tu canción adictiva? Me muero Te muero Es ganas de decir Mita, no, no la escuches Exacto Ponte, ponte el audífono Pero sí, creo que es un medio Es un medio como para expresar eso Que muchas veces no necesariamente vas a hacer lo que dice la canción Pero es como Expresas un poco de esa rebeldía que tienes Pero no necesariamente Ya, pero tú podrías hacer una canción Digo yo, ¿no? Ecológica Tipo trap ¿Ya? Sí, claro que sí De algo bacán o sea Y que los pelados digan Oye Herido puede ser Herido es una de las canciones A ver cómo es Si no sabías Se ve feo hablar de la mujer Pero tranquilo que me queda claro quién tú eres Si me difamas es porque te duele Pero de malas Tú lo que estás es herido Porque no fuiste un hombre Solo fuiste un falso conmigo Ahora estás herido Porque tengo mucho para gastar Y no lo gasto contigo Bien, ahora vamos a crear una canción trap Para cuidar el medio ambiente Ya ¿No la puedes hacer ahorita rápido? A ver, sí A ver, vamos No, no, no te rías No la mire Te estoy haciendo, no sé, los platillos Uno, dos, tres Yo reciclo y rehuso ¿Para qué voy a gastar lo que no uso? Si ya reciclé hasta tu amor Ya contaminar no es una opción Oye, está más rapidísima Oye, cacho, aguanta Yo no sigo, ñaña Porque ese va a ser nuestro próximo éxito Imagínate tú y yo Hablando el mensaje por todo el planeta De rehusar, reducir, reciclar Y amar a tu planeta Sería fantástico Sí, ya es hora de que aprendamos a hacerlo también De verdad que sí Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a poder Oye, ñaña, esto aquí Tú sigues vendiendo Sophie Mel Ni Diabla ni Santa Este es mi primer disco Este es tu primer disco Loquita por ti, mala de noches Ponte pa' mí Mío, mío, mío Quiero saber Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Cuenta, mañita ¿Sabes qué, Sophie? Déjame decirte que estoy orgullosa Estoy orgullosa de que seas ecuatoriana De que seas mi amiga Si puedo decir que eres mi amiga Sí Después que todos me tomamos el café Nos conocemos más Pero ahorita quiero decir que eres mi amiga Bueno, vamos a conocer a más de Sophie Mel En el Ya la Ignora Cuando voy al estadio Solo voy a ver el clásico Cuando voy al cine Me gusta disfrutar de un clásico Pero el verdadero clásico Está en la tienda de la esquina ¡Mami, ¿qué es el clásico? Este es que es el verdadero clásico Mira Anda, boca abierta Anda, cómpralo En la tienda de la esquina Ahora la boca Ahora la boca Que es con la gana Yo no entiendo Para qué me dicen Ya te voy a recoger Ponte guapa Mi muchisita Ya estoy arreglada Y no me contesta el teléfono Nada más se quedó sin gigas Estúpido Para que no te pase eso Contrata tu paquete Prepago Chévere De 5 dólares Que incluye Un giga Por 30 días Y actívalo En tu punto favorito De claro Prepago Chévere Yo nunca jamás en la vida Le he mentido a mis padres Por un chico que me gusta Ya la ¿Viste? ¿Viste? Y ella nunca me ha mentido De orgullosa la madre Sí Sí, cuando te escapabas ¿Verdad? Bueno, de hecho Ya me acordé Fue un día Que me fui A una discoteca Tenía 14 años Y me fui a una discoteca Con el enamorado De ese entonces De ese entonces De ese entonces Y tu mamá bravísima No, no sabía No se enteró nunca Me la llevé A mi hermana Y mi hermana La de chismeó Yo nunca jamás Le había estoqueado a alguien ¿Así a quién? A un nex Ah, sí Sí Y averiguatelo No me aceptaba en Facebook Algo tenía que esconder ¿Y qué era? Empecé a estoquear ¿Y qué era? ¿Qué te escondía? Que había No había terminado todavía Con la otra Ah, o sea Era pillín Pillín Re contra Yo nunca jamás En la vida He sido diabla Porque yo soy ni diabla En mi santo No, ya Y ella Jugando por las palabras Yo nunca jamás En la vida He peleado por una grilla No, yo no voy a rebajar Exacto Esta man es de la mía Yo nunca jamás En la vida He sido bagrera Bagrera Pero que dime una cosa Yo me imagino Que cuando tú te amarraste No te dabas cuenta Del engendro Que tenías allá al lado No, no me daba cuenta Después sí Ya después sí me di cuenta De algunos años Tantos años De desperdicia Yo nunca más En la vida He dicho a alguien No pares No pares La noche es corta Sueltate y dale I'm yours Bailando pegadito Perdí el control Ay, George Dice George No, perdí el control Ay, George Díete George No, perdí el control Bueno, le pega un George Ay, George Bailando pegadito Ay, I'm yours Ay, está mal Me está amagando Es como yo no me creyó Algo así No me escuché I'm yours Bailando pegadito I'm George Ay, George Ay, George Yo pensé que se la estaba Cantando a George No, hay otra canción Que diga eso Yo nunca más en la vida He caído en la trampa De alguien Que me dice eso Métela Pote Yal Yal Yo nunca más en la vida Me he tirado un pedo Mientras canto Se dice pedo No más Pedo Pedo En realidad nunca Nunca Pero si no hay nadie Bailando pegadito En control Bailando pegadito Me caí en control Ay, George Bailando pegadito Me di control Nadie se dio cuenta No, ya, está bien, está bien Yo nunca más en la vida Me he ido a whatsappear al baño Mientras mando un fax Mientras mando un fax A un estudio En el baño Ella no entiende fax Yo se lo explico Y también le falta trapa Le falta trapa Pero mamá Es que sacarla No, mía A ti te falta En esta calle Yo nunca más en la vida He cambiado de acento Para amagar a alguien Que soy caribeña O del género Cambié de acento Pero no para amagar Sino para Para cantar Para que no me traten mal Porque no No, no A ver, cuéntame Oye, de hecho Tuve que hacerlo Porque me trataban mal Cuando me escuchaban Alguna latina O alguien que sea De Latinoamérica ¿Y tú cómo hablabas? Simplemente pronunciaba Las heces ¿Cómo hacía? Pero dime Dime A ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo? Porque aquí los coseños Nos comemos Nos comemos Claro Las heces Tenemos hambre Tenía que decir Nos comemos las heces Entonces hablabas Mija No, así no Así nunca Tampoco Dios mío Eso sí, nunca Tío, hostia, no Hostia, nunca Joder Joder, tampoco Que haya mal piso Así no No, no Pero sí pronunciaba las heces ¿Pero decías las palabras de acá O las palabras de allá? No, genéricas O sea, ni allá Ni acá, nada Ya, sí Si eres guayaca Orgullosa Definitivamente Yo nunca más en la vida Me he emborrachado Yala Por diez Por mil Por un millón Pero ya has hecho el ridículo Borracho Alguna vez Nunca Eso sí, nunca Quisiera De verdad quisiera No, mija No, pero hazlo en una casa Por favor No, no, ya has quedado con ridículo Que me empiezo a sentir mal Y ya dejo de tomar Pero porque me empiezo a sentir mal físicamente Si no seguiría tomando Yo le voy a tomar porque me empiezo a sentir mal Siento que me busca el piso Siento que me busca las paredes Yo nunca más en la vida Le he votado a algún chico Es que es que es rango Que es que está escribiendo Le he votado a algún chico ¿Alguna vez has votado a algún chico? Sí Salí y te No, no, baby No, baby Oye, yo nunca más en la vida He hecho playback en un concierto ¿Y por qué? ¿Tienes bien el gallo? No Estaba completamente ronca Ah, ya Estaba con una Ah, pero eso No es porque tú Tú pides siempre playback Ah, no, no No me gusta cantar con playback No No me gusta Y si tienes buena voz Pues no eres de las que amada Tú sí tienes buena voz Yo nunca más en la vida Se me ha ido un gallo Ah, no, sí Normal Yo nunca más en la vida Me he ido de oreja Y me he lastimado el cachete por cantar Ah ¿Cuál fue? ¿Qué cachete fue? ¿El es? Este, este Este, este Ahí tiene la cicatriz Zapada de cara Colpo La sangre vivita Yo nunca más en la vida En el carro Ya La cara de la voz ¿Viste? ¡No, mamá! Ya Algo sabía yo Yo nunca más en la vida Oye, ¿qué pasa en la discoteca? Todas, casi todas tus acciones son en discoteca ¿Dos, tres? Bueno Sí Sí, casi todas Sí, todas son para bailar Sí, pero son grabadas en la discoteca No ¿No? No, no, no En el estudio Ya, yo nunca más en la vida He sido operada ¿Cuántas cirugías plásticas tiene? Dile a ella No tengo ninguna ¡No sea falsa! Los ojos, antes usaba lentes A ver, ¿ese es tu cuerpo? Sí ¿Crees que me he operado? Sí, obvio Yo también creo A ver Esa teta no es tuya Sí, son mías ¿Y esa cintura? ¿Cuántas lípulas te has hecho? Dile a plena No, me pongo una faja Eso es Pero no, nunca No la tengo ahorita Pero bueno No soy valiente para operarme Me gustaría ser más valiente Pero no No lo soy Creo que nunca lo sé Y no tiene ni pestaña por tiempo ¿Por qué? No, no, sí tengo Sí Pero por ti eso no tiene Me lo saqué Tenía Sí, sí Pero la pestaña está que me mira así Está así como que se sale Se cae, se cae Se cae Me la puse mal Está ahí como muñeca Espérate, cacho Déjame ponerla Ya, sácalo Ya, sí te la saco Aquí está Está feísimo Esa pestaña Ahí está Sacamos las pestañas Ya Ahí sí eres Sofí Sofí me era de la de 23 Oye, Sofí Yo la convoco de hace años Por si me la reconocí Tú fíjate la que cantó una ida Claro Entre la amazona ¿Cómo era la canción? Por fin yo veo Una luz al final del túnel ¿Para qué? Ni se cuente de los pies ¿Dónde eran mis pies? ¿Ves? El sudor de mi frente cae Pero yo decido en dónde Son mis hijos Mi casa me toca a mí ¿Y tú hiciste la canción? De verdad Uy, esta chica es una pesta completa ¿Qué mensaje le dejas a esas niñas que quieren seguir tus pasos? Que no intenten ser como alguien más Que siempre sean Traten de ser lo más auténticas posibles Que no se comparen con nadie Y que busquen Busquen esa esencia que son la que las hace diferentes La que nos hace a todos únicos ¿Alguna vez en este mundo tan difícil? Porque sí, hay que reconocer que el mundo artístico es difícil No es difícil llegar No es una cosa de Ay, Dios mío, jamás en la vida Sí puede llegar, ¿verdad? Claro De que se llega, se llega Pero, ¿alguna vez en este camino de tu vida Has recibido propuestas indecorosas? Sí 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 ¿Y cómo haces para zafarte? No, gracias De verdad O me río y me hago la loca yo Pero sí, es muy común Es muy común Y no solamente en el lado como todo el mundo lo piensa Sino también por las drogas Hay mucha gente que te ofrece drogas Que creen que eso es normal Gente consumiendo drogas alrededor tuyo Y tú tienes que hacerte como que aquí nada ha pasado Pero sí, hay que siempre saber que Tienes que estar firme en lo que nos han enseñado desde chiquitos Y la base familiar es tan importante Y la base con lo que tú crías a tus hijos Es lo que va a hacer a un ser humano feliz Un ser humano seguro Como tú crías a los niños Así es A ti te crearon muy bien O sea, puedo decir que estoy con mi conciencia tranquila Que puedo dormir todas las noches tranquilo Y eso creo que es lo más importante Lo más importante Sí, la verdad es que Sophie Me da un placer conocerte Saber un poco más de ti Yo conocía de tu historia, sabía Pero la verdad es que a veces A veces no conocemos los ecuatorianos Que tenemos este talento Que ha abierto conciertos como de Shakira Y de J Balvin algún día Algún día Compartí escenario con J Balvin ahí en Perú En Perú Y con Bad Bunny Y bueno, fue un festival súper chévere Estuve cantando con Joel y Randy allá Pero espero poder cantar con J Balvin No compartir escenario Ojalá que el man te lo pida Porque te lo va a pedir Vas a ver más adelante Mija, yo veo y yo auguro un futuro para ti Espectacular Veo una luz así Súper poderosa Que vas a llegar Vas a triunfar La verdad es que No tengas No, no Que la gente Yo sé que tú ya sabes Mucha gente te podrá decir Uy, es difícil Uy, no Ya te fregaste Jamás llegar a mí Vaya a estudiar administración de presa Sea madre e hijo Con hijo No Yo creo que en esta vida Es una sola y suena En serio Es una sola Tú tienes que hacer lo que te llene el alma Y eso lo estás haciendo Y me encanta Que tú no hagas lo que te dicen Que tienes que hacer Sino lo que tu corazón En realidad late Sí, sí Eso es lo más importante Hacer lo que siento Por ejemplo Este disco Es de verdad Que siento cada una de las canciones Que están Ya, pero por ejemplo Yo ya sé que ya la industria De Ah, ya anda a comprar el disco Ya no Ya mi hijo Ya no hay disco No importa Pero donde compro tus canciones Ah, ya El disco está en La Molienda Va a estar Ah, en plataformas digitales En plataformas digitales Ah, claro En todas Nadie quiere esto No, sí Bueno, aunque Hay gente que todavía le emociona Porque adentro es el cancionero Con todas las letras De las canciones Sí, a mí sí me emociona Déjame ver Para prendérmela Y poder cantar Porque ahora he quedado Como puerca Con algunas canciones Que te juro que de verdad Que no entiendo A ver, ya Entonces aquí tienes Y tienes Ay, tiene la fotito Con el cancionero Ajá, ni diabla Ni santa Mija Está al revés Pero tú estás aquí Ah, está de cabeza Claro, una canción está así Y la otra canción Aquí está de cabeza Pues mira Así está Aquí está Aquí está la cabeza de ella Ajá Es que las letras también dicen Ni diabla Y al revés Está ni santa Ajá Ya Ya, y en las plataformas digitales ¿Dónde? En todas En Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Eh, YouTube Music Eh, próximamente van a estar Los Lyric Videos Ya En mi canal de YouTube Y conciertos Conciertos también Se vienen muchos conciertos Eh, y espero ya poderles contar Todos los proyectos Que se vienen en un futuro a todos Eh, por mis redes sociales Qué bien Las redes sociales Por favor Aquí están puestas Síganla Sofimel Con P-H-Y-B-L Eh, lele Ya sé, ñaña Ya, ya sé Ahora sí Gracias Sofimel Por este Por estar aquí Y por el mal tiempo Me encantó Conversar contigo Y siempre fue un sueño Conocerte Y estar en tu programa Así que Un sueño más cumplido Y que la Mofle Me quita las pestañas Ya está O sea Quitaba las pestañas Aquí se acabó Esta es la real La Sofía Andrea Nieto Molina Molina De 35 años Gracias Chegos El próximo jueves Este amarillento Está en el banquillo Fuera Te vas del set Pero, ¿cómo así? Te vas del set Fuera Tú no eres ningún actor Tú eres un periodista Que está aquí espiando Yo nunca más en la vida He cabalgado en la noche Yo nunca jamás en la vida He hecho cirugía plática Es difícil llegar a la televisión En Estados Unidos Evidentes Muy breve Más 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 ¡Gracias!